Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes los saludo con mucha alegría en mi corazón espero que estén muy bien con la gracia de nuestro dios en sus vidas y hoy traemos un programa sumamente especial hace mucho tiempo habíamos sentido la necesidad de tratar un tema muy sensible un tanto delicado y es el tema de las enfermedades mentales y la fe eso precisamente vamos a tener esta noche porque necesitamos tener a un experto en el área verdad a un psiquiatra un terapeuta un psicólogo pero que al mismo tiempo fuese una persona de fe en este caso tenemos a un diácono que es terapeuta experto en emociones y que lleva más de 20 años acompañando parejas personas comunidades así que usted no puede perderse todas esas preguntas inquietudes cómo diferenciar cuando necesitamos ayuda o cuando debemos ayuda psiquiátrica psicológica o cuando necesitamos pues ir con un sacerdote eso y muchas otras cosas más no se lo puede perder así que busque un tesecito una copita de vino su bebida favorita y acompáñenos en el contenido de vida integral no se mueva bienvenidos mis hermanos estamos de regreso en el contenido de vida integral de esta semana estamos muy emocionados porque llevábamos mucho tiempo los hermanos que nos acompañan en la producción y yo queriendo tratar este tema queriendo tratar el tema de las enfermedades mentales y la fe a grosso modo verdad y profundizaremos que tanto el tiempo nos vaya permitiendo pues dios todo lo tiene previsto y nos preservó a un experto en el área lo que estábamos buscando un hombre de dios un hombre al servicio de la iglesia pero al mismo tiempo un profesional capacitado y con la experiencia para hablar de este tema el licenciado jose rosado diácono permanente verdad que sí bienvenido gracias por lo desperto porque no soy experto pero gracias por todo gracias por la invitación qué bueno gracias a usted por venir por aceptar también tocar este tema hermano jose verdad el hermano jose estuvo con nosotros hace algunas semanas que estábamos hablando un poquito de su testimonio y ahí nos dimos cuenta que podíamos tratar este tema y usted se hace llamar más bien un terapeuta esencialmente humanista a mí me llamó mucho la atención cuando lo leía en su blog cuando decía porque él está especializado en las emociones tiene un currículum muy hermoso y que sin ánimos de presumir para nada su conocimiento más bien acreditar verdad a los hermanos que nos ven que nos escuchan de que estamos hablando con una persona que ha estudiado esto y que tiene la preparación suficiente así que usted no se mueva de ahí porque vamos a responder todas esas preguntas que normalmente nosotros tenemos en el caso de las enfermedades mentales y la fe cómo pudiéramos comenzar licenciado o hermano jose jose cómo pudiéramos comenzar a mí me surge por ejemplo la idea inicialmente cómo podemos definir por así decirlo las enfermedades mentales el tema de cómo nos alteran las emociones y todo este mundo verdad que es tan enigmático y hasta cierto punto tan desconocido sí te puedo hacer una propuesta de empezar con con algo que podrá sonar como raro pero que tiene que ver todo con la pregunta hay un libro que se llama la humanidad de jesús y es un teólogo español jose maría castillo un poco controversial es si no lo saben leer y quizás por aquí podemos arrancar con esa pregunta dice sólo es posible alcanzar la plenitud de lo divino en la medida en que nos empeñamos nos empeñamos por lograr la plenitud de lo humano dicho de otra forma y por tanto nos hacemos más divinos en la medida en que nos hacemos más humanos wow entonces cada vez que yo trabajo con alguien o estoy con alguien o trabajo o estamos con personas nunca veo a las personas como personas enfermas cada cual viene trayendo su historia si hay enfermedades con eso no estoy diciendo que no hay enfermedades mentales hay esquizofrenia que es una persona que ha perdido el contacto con la realidad en otras palabras lo que va a diferenciar un esquizofrénico de otro de otro trastorno va a ser esas personas que han perdido oyen voces sienten cosas en el cuerpo o tienen delirios que son maneras de pensar creencias que me persiguen delirio de persecución etcétera esas personas indudablemente tienen enfermedad y eso hay que estar claro el trabajar con personas no estoy diciendo que no hay personas enfermas claro sí más sin embargo las personas en esencia todas sin excepción todas por más que hayan sido trastocado por la vida traumas lo que quiera su historia tienen en esencia desde el punto de vista donde nosotros trabajamos un ser que es el que da esencia a la vida que ha sido aplastado por la vida y ese ser para el cristiano lo llamamos dios entonces nosotros trabajamos con personas como de carne y grasiguales y tratamos nunca de etiquetarlos tú eres un bipolar tú eres un no las etiquetas nada que tú pudieras tener rasgos de o que pudieras en un manual de ese diagnóstico que usan los psiquiatras verlos sí se respeta pero no trabajamos con ponerlos con etiquetas ahora sí hay personas que necesitan ser medicadas hay personas que necesitan un depresivo una persona que está experimentando una depresión no es un depresivo yo soy un depresivo sino que está viviendo una etapa de su vida con depresión con depresión puede necesitar medicamentos pero tratamos siempre de trabajar la parte humana de esa persona qué interesante qué interesante José yo mire como que el Espíritu Santo nos combinó porque usted trajo un libro para partir de algo y yo ya entrando un poquito más en el tema el libro que traigo siempre para compartir con los hermanos en un segmento que tenemos se llama Leer es Crecer intentando verdad que pues la fe sin la lectura es una fe que no crece verdad porque no nos vamos formando nos vamos debilitando en la mente, en el espíritu yo veía como Gabriele Amorth por ejemplo es un autor bueno es un exorcista que tiene vasta experiencia en los exorcismos hay como un temor o hasta un miedo si se quiere a la hora de enfrentar el tema y yo llanamente le digo que me he encontrado en estos años de trabajo en la iglesia verdad con hermanos o hermanas que están enfrentando el dilema de si voy al doctor o me voy al sacerdote y ahí yo quiero que usted nos ayude por ejemplo los hermanos que están en la casa de repente estoy sintiendo esto estoy teniendo algún delirio sueños, etc. ¿a dónde nos dirigimos? ok hay algo bonito que está pasando en la iglesia se está trabajando a nivel de maestría con sacerdotes para eso mismo entre una de las materias enseñarles a diferenciar en lo que es algo netamente humano psicológico y algo que trasciende eso vital ¿por qué? porque muchas veces queremos trabajar con personas desde la parte espiritual netamente orar hacerle el rosario que el agua bendita cuando la persona lo que está viviendo es un trastorno entonces los trastornos mentales implican son síndromes son una cantidad de síntomas que te afectan en tu conducta en tu cognición la manera en que tú percibes las cosas los pensamientos etc. la manera en que tú actúas que se hace que no tiene que ver la cultura ok porque si yo soy de la renovación carismática yo estoy levantando los brazos claro ya eso no es a nivel cultural desde la iglesia también no entonces no tiene que ver con eso más sin embargo impide el funcionamiento diario de la persona como decía falta de sueño quizás no se quiere levantar de la cama quizás no come etc. etc. muy pocos casos que yo he visto yo no conozco en mi práctica un caso que tengo que referir a alguien a un exorcista con eso no digo que no lo hay claro porque hay criterios de la iglesia para eso y los criterios son usualmente son personas que están oyendo voces pero no voces como el esquizofrénico ok son personas que ante un diagnóstico psiquiátrico no son no tienen un un trastorno quizás personas eso es criterio de la iglesia que puede interpretar la ley alguien hablando de lenguas etc. una persona que quizás de repente tiene más fuerza a su edad de lo que debe tener hay una serie de criterios que la iglesia tiene para cuidarse en eso el problema no está en eso el problema está en que no diferenciamos cuando una persona requiere más atención que la oración y hay muchas personas que se pasan mucho tiempo de la iglesia orando y orando y quizás lo que tiene un trastorno mental o un trastorno de personalidad que hay 10 tipos de trastorno de personalidad que hay que entender algo tener un trastorno no te hace a ti un bicho más raro que nadie ni un enfermo tal cual como usted decía sin etiqueta y estoy usando la categoría pero yo no uso esa categoría con la gente porque uno si va viendo si tiene algunos criterios que van con que pero esta persona me tiende más a ser histriónico me tiende más a ser una persona quizás dependiente ¿por qué cree usted doctor que se nos dificulta tanto ir a buscar ayuda psiquiátrica psicológica y a veces tiene el mismo sacerdote que decir tú necesitas ir a buscar la ayuda de un profesional porque la oración siempre va a estar bien siempre va a ser la cosa más importante en la vida de un ser humano estar unida a nuestro creador ¿verdad? y vivir conforme a nuestro manual a la Biblia ahora las enfermedades existen los trastornos existen y los médicos también ¿cuáles son esos rasgos doctor el licenciado perdón ¿cuáles son esos rasgos que podemos ver en nuestros hijos en nuestros padres en la casa en el convivir día a día que pudieran ser señal de alerta para nosotros de que mi papá el esposo el hermano necesita uno mismo ayuda ok la primera parte de la pregunta yo creo que todavía tenemos mucho tabú ah bien la gente lo cataloga el que va a buscar ayuda psicológica o psiquiátrica el psiquiatra es un médico el psicólogo no es un médico trabajan dos áreas diferentes trabajan de mano en mano todavía se cree que el que va a visitar la gran población todavía está loco está loco sí el loco hay el bar psiquiatra y de repente hasta te tachan no a él no se le puede dar mucha responsabilidad porque está en tratamiento psiquiátrico que cosa tan grande ¿verdad? claro y no es solamente la sociedad en general sino dentro de la iglesia igual voy a decir algo que espero que nos cause pero también entre nuestros líderes muchas veces están acompañando personas y se desgastan cuando deben de seguir el acompañamiento espiritual y referir pero referir vamos a poner casos concretos una persona con una depresión o una persona con un duelo un duelo los duelos por ejemplo duelos es dolor podemos podemos vivir no podemos vivir una vida sin dolor no existe no es posible todos vamos a vivir en dolor pero el duelo tiene más que etapas cuando una persona está en duelo la muerte la pérdida de algo de apego cercano que hasta puede ser un perrito pero vamos a poner el caso de un familiar el otro día recibió la llamada de un sacerdote que ¿qué podemos hacer? que está viviendo una situación que se le murió el tío el hermano esta señora después me dice que se le murió el papá también en los últimos tres meses etcétera y que la señora está yendo a trabajar pero llega y se tira a la cama ¿qué necesita la gente como primer paso? entender que el duelo nunca será superado en totalidad porque lo que hay que aprender es a caminar con el dolor entonces ¿dónde está? a cargar la cruz y a cargar la cruz y a cargar la cruz no como sufrimiento de que es mi cruz sino como esperanza entonces que bonito ¿qué yo puedo ver en el duelo? ¿qué yo le decía a ese sacerdote? ¿qué necesita? ¿pudiera necesitar esa persona? bueno está funcionando primer criterio para cualquier trastorno ¿está funcionando la persona en el día a día? ah está funcionando no está tomando alcohol no está en drogas se está levantando de la cama está yendo a trabajar está comiendo bien ¿qué dice la familia? bueno duerme más de la cuenta ok pero ¿todavía se baña? etcétera etcétera entonces ok esos criterios uno va viendo si lo está se está bañando ah pero es forzado a veces no quiere pero lo hace etcétera o sea que si está haciendo todo esto está comiendo está yendo a trabajar está funcional por decirlo ¿verdad? entonces si si está funcional significa en el duelo ¿qué necesita esa persona? ser escuchada acompañada terapia y puede ser la terapeuta puede ser la vecina porque lo que necesita es el apego la seguridad yo estoy aquí contigo el refugio necesita refugiarse la espiritualidad la religión ayuda en eso la religión da orden a las cosas los ritos dan orden y asientan a las personas y la parte espiritual que si la oración que si la búsqueda que si la estar que necesita estar con su familia hablarlo 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 que no se le diga cosas como pero ya pasó pasaron cuatro meses pasó un año y medio deja eso porque queremos ponerle tiempo al duelo de los demás no podemos no cada quien vive el duelo a su tiempo a su ritmo y a su manera a su manera dejar que cada quien cada miembro de la familia pues lo vaya experimentando a su manera y solo ser un acompañante digamos un oído ahora muy bien sumamente interesante José ahora cuando alertarnos para saber decir bueno esto ya no es un duelo simplemente esto ya no es una depresión leve que sucede como se se va a ver llámese duelo llámese cualquier trastorno cuando salga muy de la norma en otras palabras si volvemos al caso del duelo ya esa persona ya pierde todo no se quiere levantar pero por un tiempo prolongado que estamos hablando de un tiempo prolongado no estamos hablando de dos o tres semanas una persona ya a los seis meses todavía no ha perdido el estímulo de la vida entonces ya ese duelo pudiera haberse convertido en una depresión y la depresión la vamos a ver en tres en tres vertientes yo no me quiero yo no sirvo yo no hacia uno mismo hacia el futuro que se llama la triada cognitiva la manera de pensar es que interesante mis hermanos la triada cognitiva el primero es con uno mismo o sea yo no me quiero no me toda esa negativa que uno se va dando la persona depresiva se va a ver así número dos hacia el futuro no esto no va a cambiar tú ves a mí me pasaba tú ves que mañana va a estar peor esa fatalidad totalmente eso es extremismo entonces la gente lo ve blanco o negro aquí no hay gris lo ve como un túnel negro hay un video que yo les recomendaría a todos que vayan a buscar la depresión es un perro negro pero fácil entender y enseña muy bien lo que es y la tercera las relaciones ya tú no me quieres yo no sirvo porque tú no me quieres tú no entonces no escucha a la persona cuando la persona ya comienza a bloquearse así cuando la persona ya no comienza a funcionar ya no es algo espiritual queremos espiritualizar todo entender lo que espíritu ayuda mucho yo siempre veo la palabra espíritu que viene el griego neuma imagínate un carro en neumático entonces el espíritu es algo que no podemos esto es cuerpo que existe dentro de cada uno que puede ser el espíritu humano puede ser el espíritu cristiano que es espíritu es el motor el impulso por eso que en el génesis la ruah el aliento entonces imagínate una goma que se mueve pero si no tiene aire aire espíritu comparándolo no se mueve entonces todos tenemos ese espíritu lo que pasa es que la parte de goma a veces tiene pinchos a veces tiene entonces el espíritu de Dios está que interesante la comparación que hace nos hace entenderlo muy bien el aliento de vida el soplo de vida verdad lo que hace que se mueva a veces las personas que tienen situaciones por ejemplo volvemos a la depresión tiene que ver con químicos del cerebro entonces no es piensa en positivo no cree en Dios no no es que no ayudemos a la persona pero nosotros queremos que Dios te va a sanar pero necesitamos algo más aparte de eso necesitamos a Dios que nos va a auxiliar con otras cosas porque Dios va a estar en lo otro también amén de hecho muchas veces y lo hemos visto Dios nos sana a través de las manos de los médicos tienes un cáncer y Dios te sana ciertamente se cumple esa palabra de conocimiento pero te sana a través de las manos de los médicos entonces ahí está la mayor importancia de tratar este tema de desmitificarlo José de hablarlo tan llanamente porque alguien que nos estará viendo podrá decir oye pero mi hijo está viviendo esto que dice el doctor mi hijo tiene no sé cuánto tiempo que no se levanta de la cama que dejó los estudios que abandonó esto que abandonó el otro hay mil y una maneras en las que podemos detectar y las madres son expertas en eso ¿verdad? somos terapeutas innatas totalmente y hay algo que es sale de lo normal pero hay algo que sale muy de la norma le deja mucho algo está pasando nosotros nos vamos a ir a una pausa José un momentito pero será unos breves segundos y volvemos de regreso porque queremos entrar y profundizar en este tema mucho más tratar de responder esas preguntas que están ahí en su mente así que usted quédese atento atenta no se mueva porque en breves instantes regresamos y estamos de regreso mis hermanos con este interesantísimo tema las enfermedades mentales y la fe cuando estoy oprimido o cuando tengo una enfermedad una patología que necesito ir al psiquiatra o cuando tengo algún trastorno en mis emociones y necesito ir a un terapeuta cuando necesito que alguien me escuche distinguir separar que no todo se resuelve verdad con una o la otra la mayoría de las veces nos dice nuestro invitado debe ser como un mix verdad como un complemento oración siempre pero si en muchas ocasiones necesitamos de un profesional entonces yo le leí a José a nuestro profesional invitado en esta noche una frase de Gabriela Morth creo que la persona más acreditada para nosotros hablar en este tema porque es el exorcista más reconocido fue el exorcista en Roma en el Vaticano por muchísimos años creo que más de 30 años estuvo todos los días trabajando con pacientes o personas oprimidas por el demonio porque esto es una realidad y todos los cristianos lo sabemos ahora no es tan simple como parece me decía precisamente José y cuenta Gabriela Morth les leo con un poquito de dificultad porque no tengo mis lentes una vez dice él mi amigo el padre Fausto Negrini durante un exorcismo le dijo al señor poseído verdad el demonio se dirigió a él y le dijo posees poca gente verdad nadie sabe siquiera que existes y él respondió no te basta con ir a los manicomios para ver a cuánta gente yo poseo que le parece esto doctor licenciado yo insisto con doctor perdón licenciado tranquila si yo creo que cuando hablamos del tema de los demonios bíblicamente si fuéramos a traer la medicina moderna al tiempo de Jesús lo que nos daríamos cuenta es que muchos de los padecimientos que fueron sanados era más que algo espiritual solamente acordémonos que cuando se redacta el texto el texto está desde la no es de un texto que no tiene que ver con ciencia sino con percepciones y realidades en ese sentido demonio muchas veces tenía que ver mucho con problemas psiquiátricos ok no estoy diciendo que no haya habido cuando yo oigo el concepto de demonio hoy no descarto ni digo que no porque ya eso es un área muy especializada claro hablábamos que aquí yo conozco a dos usted me decía que conocía a dos exorcistas verdad si aquí en el país conozco tres porque conocí recientemente uno en Igüez y el padre la cae si mal no recuerdo en la arquidiócesis creo que dos verdad el padre máximo y fray José y fray José no se sigue creo que tiene que haber otro pero eso es algo muy especializado cuando yo oigo hablar de demonios yo estoy oyendo hablar de todo aquello que no deja crecer al ser humano por eso cuando el texto lo oigo y lo llevo al manicomio yo creo que lo podemos llevar a muchas áreas todo lo que no hace crecer que aleja del bien ese concepto también lo podemos aplicar sin decir que no hay esto porque son dos cosas diferentes ahora que es lo que ocurre con nosotros los seres humanos de donde vamos arrastrando lo que venimos trayendo todos somos hoy lo que vivimos ayer en otras palabras venimos arrastrando ejemplo te has puesto a pensar en una persona que totalmente ansiosa que siempre está pidiendo a Dios Señor y se desespera porque Dios no me escucha se desespera de repente está enamorada de Dios y que Dios sí es lindo y de repente se busca 20.000 libros de textos cristianos y de repente viene otro un predicador y le cae atrás y después cuando se le acerca quizás siente que no la trató bien y se decepciona y se cae y lo persigue y va persiguiendo a Dios es un estilo de apego ansioso un estilo de apego ansioso y eso viene desde el nacimiento con una madre un padre sobre todo las madres que de una manera u otra no estuvieron ahí con la seguridad y la sistematicidad del toque del abrazo del estar entonces cuando ese bebé necesitaba sistematización y constancia en su lloro de que le dieran comida de que estuvieran la madre a veces lo descuidaba quizás por el trabajo entonces crece con una ansiedad esa misma ansiedad de su relación con Dios el estilo de apego mío es evitativo yo soy una persona que me conecto más con Dios profundamente por más con un libro más con sentarme por un rato pero se me hace más difícil la oración a voz la he aprendido pero si fuera por mí yo oro en mi interior nada más pero me cuesta a veces abrir todos los espacios míos porque evito entonces cuando hablo con Dios se me hace más difícil escuchar quizás puedo hablar algunas cosas escucho un poquito entonces al ser evitativo ¿por qué? porque desde mi infancia desde mi niñez vengo con un estilo sobre todo primer año de vida donde quizás mi madre no me daba no porque no me lo daba sino es inconsciente esa relación era menos de toque de abracito de tal y tal que interesante como usted por su expertiz ¿verdad? y su estudio en el área logra distinguir logra sacar y ver que usted tiene este estilo evitativo porque viene arrastrando esto desde su niñez que tal vez su madre ahora muchos de nosotros estamos viviendo una situación particular pero no sabemos de dónde la arrastramos ni de qué parte ni siquiera de qué etapa separaciones lo que eres tú hoy hasta que llegues a la tumba diría John Bowlby tu estilo de vinculación afectiva apego con tus seres cercanos cuidadores madre padre esos que estuvieron ahí lo que tú recibiste cuando naciste en ese primer año es lo que tú vas a llevarte a la tumba entonces no quiere decir que no puedas modificar cosas hace un rato me llamó una persona con una adolescente con una crisis y se ve que se ha escapado de la casa está con un corre-corre quizá acostándose con gente claro adolescente ¿de dónde viene? bueno ¿qué le ha dicho esa madre? no lo sé yo no estoy haciendo un diagnóstico ni nada pero de algo estamos claros ese estilo desorganizado padres alcohólicos progadictos tal que ese bebé no fue atendido va a crecer de la misma manera en todas las relaciones y cuando digo con Dios también con Dios entiende usted José que esta epidemia de familias disfuncionales mire que estamos en el canal de la familia y procuramos como iglesia y como verdad y de manera individual pues fortalecer el vínculo familiar entiende usted partiendo de lo que usted me dice que si nosotros vamos arrastrando desde niños absolutamente todo un niño que viene con esas debilidades un hombre una mujer con esas carencias exacto gracias va a formar un hogar disfuncional digamos porque llega con esas mismas carencias entonces salen hijos de ahí carentes probablemente de lo mismo esta epidemia de divorcio matrimonios desechables por todo me divorcio seis meses un año tendría que ver con esto entiende usted tiene que ver con un sinnúmero de cosas pero tiene que ver mucho también desde mi punto de vista porque yo soy terapeuta con focalizado en emociones teoría del apego John Bowlby 1950 hacia adelante es la corriente quizás más usada más que se está difundiendo hoy yo lo que diría es conectando la pregunta con Dios con la iglesia claro tú eres mi roca tú eres mi salvación tú caminas conmigo tú eres como gallina y yo como polluelo tú Dios si te pones a pensar qué es lo único estable que nunca va a cambiar entonces qué necesitamos los seres humanos con cualquier tipo de apego es el apego seguro que da Dios porque hay personas que también vienen de hogares donde se les escuchó donde se les valoró constantemente no de hogares perfectos hubo discusiones pero se pudieron manejar donde se valoró la persona ese estilo de apego seguro se le hace fácil relacionarse con todo por ser el estilo que tiene Dios entonces en la iglesia ¿qué busca la gente? ¿cómo habla la gente de Dios? dice Dios es qué? mi todo mi todo ¿qué más? amor ¿qué más? sí salud bienestar claro él siempre está ahí lo proveedor proveedor entonces Dios provee eso porque Dios es seguridad Dios es protección Dios es refugio Dios es piedra donde construir entonces la estabilidad la da por eso la religión ante los problemas traumas lo que sea te da una estabilidad un amor Dios es amor una espiritualidad sana el problema es que muchos arrastramos esto y no tenemos una espiritualidad sana la tenemos a nuestra medida cierto en un hogar donde un papá muestra amor estabilidad tal la madre y quizás hace hasta roles a veces de madre qué lindo también en el trato en el abrazo ese hijo va a tener una imagen de Dios de otra manera que un hijo que viene de un padre que está ausente o que es bebedor o tal entonces nuestra relación con Dios va directamente relacionada a nuestra relación con nosotros mismos y con los demás entonces la iglesia está para acompañar a la gente para transmitir un Dios que sana pero no sanación mágica sino en un proceso integral donde el humano se va descubriendo entonces hay un autor apellido Garrido que habla de la personalización y ¿sabe lo que dice él? la personalización son etapas que se van dando para la persona llegar a la parte de su espiritualidad profunda donde dice lo primero que hay que comenzar a sanar a la gente es de la parte humana entonces cuando nos mantenemos muy en un Dios lejano un Dios providente solamente un Dios lejos un Dios mágico la gente necesita un Dios también que pueda el Dios de Jesús el Dios de Jesús palpable que yo pueda abrirme que yo pueda ser que yo pueda y eso no quita que yo no tendré si yo soy de estilo ansioso ansiedad eso no quita que si yo soy evitativo a veces como que me cueste eso no quita que si vengo de un estilo desorganizado pero me va a dar más estabilidad en la vida la religión bien llevada la espiritualidad fomentada de una manera correcta de una imagen porque el hombre la imagen que nos creamos de Dios no la creemos nosotros claro Dios no es lo que nosotros creemos que es cada uno va cultivando hay un neurólogo muy reconocido que yo sigo mucho y he leído algunos de sus libros Ricardo Castañón porque era un ateo él dice que ha visto que casi todos los pacientes tratados psiquiátricamente terapéuticamente responden mejor a los tratamientos cuando son personas de fe independientemente hayan sido sanados o no sino que su psiquis o su interior su espiritualidad va a empujarlo a ayudarlo a favorecerlo para responder mejor ante cualquier tratamiento la espiritualidad sin duda alguna sin duda alguna en mi experiencia ahora estoy hablando anecdótica pero experiencia de muchos años es que las personas que llegan y tienen una base de fe tienen de donde agarrarse con más facilidad un soporte un soporte hay algo José que yo no le haya preguntado y que usted como experto en el área considere pertinente recomendar usted sirve en la iglesia por muchos años es servidor y recibe personas también en su consulta ¿qué cree usted que necesitamos saber como televidentes para cuidarnos sobre todo ahora después de esta crisis de la pandemia de este encierro de los quiebres familiares de este golpe de emociones que todos hemos estado viviendo yo creo que la respuesta me la da mi esposa a diario ella es mi terapeuta número uno que bonito ella me dice algo que yo creo que necesitamos todos necesitamos aprender a vivir el presente a centrarnos en el ahora en el aquí y en el ahora aprender a ser más compasivos con uno mismo aprender a a estar en los momentos a no tirar tanto hacia el futuro no vivir tanto el pasado sino aquí yo estoy aquí contigo viviendo este momento estoy aprendiendo eso aprender que la gente sin importar que si son sacerdotes si son diáconos si son obispos si son religiosos si son laicos si son no importa si son ateos o no todos somos seres humanos amados por Dios de la misma manera y todos tenemos nuestras altas y nuestras bajas aprender de que Dios está hasta en esos momentos donde tú no has sido la mejor visión tuya pero él está ahí para impulsarte neuma espíritu impulso ruá aliento para estar diciéndote que tú puedes que tú eres que los vientos él lo va a calmar cuando tú no lo haces dormir a él entonces yo entiendo que cuando aprendamos a mirar a los seres humanos empezando por uno más como débiles somos débiles pero no por eso nos latigamos sino necesitamos de algo más fuerte de esa zapata Dios Dios no como pildorita sino como cotidianidad en la vida que es lo que estoy aprendiendo ahora igual cumplí casi 60 años y estoy aprendiendo comenzando pero lo estoy haciendo porque mi esposa me impulsa a eso es un motorcito es mi motor todos tenemos un motor todos tenemos verdad José la fe el esposo el padre la madre ahora finalmente yo me quedo con muchas cosas interesantes que usted ha dicho el aprender a ser compasivos el aprender a ponernos en los zapatos del otro el saber que Dios no es como lo vemos o sea la idea que tenemos de Dios no es necesariamente así ahora si usted está teniendo alguna manifestación manifestación que usted entiende yo estoy oprimida yo estoy poseído yo estoy poseída lo primero que usted debería hacer es primeramente ir a un psiquiatra e ir a un sacerdote verdad que sean ellos quienes decidan como usted decida es un tema muy muy digamos de experto de un sacerdote solo un sacerdote puede decirle a usted usted está oprimido y solo un psiquiatra o un terapeuta puede diagnosticarle si una enfermedad no autodiagnosticarle ni una cosa ni la otra la oración siempre va a estar bien lo hablábamos pero el tema de los apegos el tema de sanar nuestro pasado nuestra niñez bien nos contaba José como nos marca de que lo que recibimos en nuestro primer año de vida eso vamos a llevar hasta la tumba yo me quedo con eso yo diría que como veíamos quizás algunos criterios para ver si necesito ayuda no tener miedo de ir al psicólogo no tener miedo al psiquiatra y no descuidar su parte espiritual exactamente porque vuelvo y repito a veces los sacerdotes con toda buena voluntad no son psicólogos y a veces se quedan en la parte espiritual y hay muchos hoy te lo puedo decir por experiencia que se dan cuenta que acompañan a las personas y después dicen espera hasta aquí yo llego necesitas más pero hay otros que quizás es por ignorancia y no malicia que siguen y siguen entonces también usted ver espera yo necesito también más ayuda sin descuidar esta parte sin soltar la parte espiritual pero necesitamos desmitificar esto si usted está oprimido o no debe decírselo hay que buscar ayuda hay que buscar ayuda un experto en el área así que no tenemos tiempo para más si algo se nos queda vamos a poner las redes del doctor también están las nuestras arroba vida integral arroba ermisfeliz pregúntenos que si ustedes me preguntan yo le canalizo al doctor le pueden escribir ¿verdad doctor? a sus redes gracias por lo de doctor ah perdón le he dicho doctor durante todo el programa licenciado José Rosado tu hijo que va a ser doctor mi hijo va a ser doctor gracias a Dios 11 semestre si va para el 11 ahora si Dios lo permite yo te voy a pensar decir doctor con él verdad que si iba a tener un doctor en la casa todo el tiempo bueno nosotros nos movemos unos segunditos a usted no se vaya el hermano José se queda con nosotros para orar insisto con doctor bueno yo no sé que tendrá el señor por ahí tanta sabiduría y tantas cosas verdad que nos ha dejado en este programa yo me quedé con muchas preguntas yo creo que tendríamos que seguir un poquito con este tema además usted tiene un blog sumamente interesante que trae ahí en el blog también lo pueden seguir no se despeguen de su televisor y volvemos con nuestro solemne momento de oración así que quédese ahí y estamos de regreso mis hermanos en el momento más solemne el momento que más valoramos que más apreciamos conversar con Dios porque eso es oraciones hablar con Dios y vamos a hacer conciencia vamos a ser consciente del momento que vamos a vivir son unos minutos pero esos minutos Dios puede hacer en tu vida todo aquello que llevas mucho tiempo pidiendo en esos minutos porque para Dios no existe el tiempo para Dios no existe la distancia no existe nada Él puede traspasarlo todo Dios es Dios y eso quiero pedirte hermano hermana que me escucha sin importar lo que tú estás viviendo si nos escuchas desde la cama de un hospital si nos escuchas desde la cárcel por algún dispositivo si estás orando si estás orando ahí en tu casa desesperado pidiendo a Dios verdad desde tus circunstancias más quebradas deprimido sin ánimos de vivir probablemente porque pasa verdad yo te animo yo te motivo a acompañarnos a José y a mí en este momentito de oración porque vamos a unir nuestros corazones para pedir a Dios que te bendiga para pedir a Dios que abra tu mente que abra tus sentidos espirituales que abra tu corazón que abra tu corazón para que en este momento tú recibas la presencia de Dios en tu vida para que tú sepas que no estás solo que no estamos solos que tenemos a un Dios a un Padre a un Dios creador a un Dios redentor un Dios hijo a un Dios Espíritu Santo que no estamos solos hermano hermana que no es verdad que el mundo se está acabando eso es lo que probablemente el enemigo quiere que pensemos el mundo se acaba cuando Dios lo decida porque la última palabra la tiene Dios tú estás ahí para tener fe para fortalecerte en la fe para reconocer en sabiduría cuando necesitamos ayuda esas herramientas que Dios pone a nuestro alrededor de nuestras manos los profesionales la familia los amigos el entorno ábrete a recibir a Dios en este momento José date gracias Dios por todo lo que haces date gracias Dios por estar gracias Dios por ser refugio nuestro gracias Dios porque cuando no hay esperanza tú si eres la esperanza gracias Dios porque vives en nosotros gracias Dios porque caminas con nosotros pero sobre todo gracias por amarnos a pesar de todo tú nos quieres y nos quieres sanos gracias por ayudarnos a crecer por ayudarnos a ser por ayudarnos a experimentarte en las cotidianidades en las pequeñas cosas Señor que podamos seguir viviendo hacia ti de manera sana que podamos experimentarte en cada detalle y sobre todo en el silencio haciendo un poco de silencio para escucharte solamente eso Señor para que nuestras relaciones fluyan para que nuestra relación conmigo fluya para que la relación contigo fluya y por ende la relación con el mundo amén gracias Señor gracias Dios de la gloria gracias gracias Madre María porque donde se invoca el nombre de tu hijo y de tu esposo el Espíritu Santo tú estás ahí gracias Madre por acompañarnos gracias por los dones por las gracias gracias porque estás ahí porque no nos dejas solos gracias Madre gracias a los santos a los ángeles que siempre nos acompañan a toda la corte celestial y junto a ellos pedimos esa bendición para ti que nos escuchas para toda nuestra Santa Madre Iglesia para toda la humanidad y para cada uno de nosotros y recibimos esa bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias mis hermanos para mí es la manera más hermosa dando gracias a Dios para despedir el programa gracias José gracias hermano yo creo que ya yo lo he hecho doctor de tanto que le dije doctor en la entrevista pero verdad gracias por venir a Televida gracias por venir a Vida Integral por tener la valentía de tratar estos temas que son tan necesarios en nuestra iglesia así que usted tiene un compromiso con nosotros el próximo sábado de conectarse porque traemos muchos invitados más con temas igualmente interesantes gracias y hasta el próximo sábado un abrazo en Cristo Jesús chao y hasta el próximo sábado y hasta el próximo sábado